La maleza se remonta cada cierto tiempo en las vías. Esto puede ocasionar una falta de visibilidad a los conductores que provoca accidentes. Con la finalidad de brindar seguridad en las carreteras secundarias de la provincia, la Prefectura de Napo realiza el mantenimiento y limpieza vial en la carretera Puerto Napo-Mizagoyín en el Cantón Tena y en la vía San Pablo del Cantón Archidona. Los trabajos consisten en la limpieza de bordillos y cunetas que permiten despejar las vías. Estamos haciendo lo que es limpieza de un metro y medio de los bordillos para adentro y todas las cunetas donde se encuentra con maleza, con lodo, con tierra, todo eso estamos haciendo limpieza. Primeramente vamos, unos dos macheteros van abriendo como pica, de ahí van atrás los guarañas y luego vienen los compañeros limpiando con las palas y barriendo, dejando limpio lo que es cunetas y bordillos. Personal contratado por la Prefectura de Napo, distribuidos en cuadrillas, realizan estos trabajos en diferentes frentes, utilizando machetes, motoguadañas, palas y escobas. Realizan la limpieza de la vía, permitiendo mejorar la visibilidad de los transportistas, especialmente en las curvas de la carretera. Estamos haciendo lo que es el mantenimiento de las vías en diferentes lugares. Estamos ahorita en la vía San Pablo. Actualmente somos otras las cuadrillas que nos contrataron recién desde el primero de julio. Yo soy del TENA y realmente agradezco al doctor prefecto, doctor Edison Chávez, por darnos esta oportunidad. Hombres y mujeres de diferentes sectores de la provincia forman parte de estas cuadrillas de trabajo que de forma comprometida trabajan sin descanso para optimizar el estado de las carreteras. Este espacio laboral les ayuda a afrontar la economía de sus hogares. Yo primeramente agradecer al prefecto, doctor Edison Chávez, que nos ha brindado este gran apoyo. Otro frente de trabajo se ha trasladado al complejo turístico Cavernas Humandi, en donde el personal se encuentra limpiando los espacios y construyendo jardines para mejorar la imagen y el servicio que brinda este reconocido atractivo turístico de la provincia. Y ahorita está mejorado. Antes era, para decirle, era todo remontado. Ahora estamos bien. Vean ustedes mismos cómo esta Cavernas Humandi está mejorado. También aquí con cuadrillas vinieron a ayudar, dar mano a nosotros. Los moradores de los sectores intervenidos con la limpieza y mantenimiento vial ven con agrado que estos trabajos se realicen permanentemente y que la prefectura de Napo esté comprometida con la vialidad de la provincia. La vía se necesita mantener limpia para que los vehículos transiten, tengan más visibilidad para que no haya choques y así puedan transitar también la gente. Ali TV, tu televisión amazónica.